El magistrado federal, Mauricio Barajas, señaló que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular no es un hecho como lo han dicho. Dijo que una de las líneas de acción contra la iniciativa es primero enfrentar la sobre representación del grupo dominante en la Cámara de Diputados. Pues dijo, con el 52% de la población no es posible alcanzar el 70% de los escaños en la Cámara de Diputados. Finalmente, sostuvo ante sus compañeros del Poder Judicial de la Federación que en caso de aprobarse la reforma judicial, en los términos planteados, llevarán la defensa de su labor como juzgadores hasta las últimas instancias, lo que implica tribunales internacionales. Con información de Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.